Vamos allá, vamos allá por el tío de la gafa, hola tío de la gafa, cuéntame Si logras sabotear las armas de Vaas, lo debilitarás y será más fácil matarlo Lo haré Sabía que podíamos contar contigo Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla, apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal, roba los explosivos y luego destruye las armas, ¿entendido? Entendido Tenemos una muy buena visión, ¿verdad? Aquí, ahí hay uno Ahí hay uno, venga, vamos a seguir viendo Ahí hay otro medio sentado Coño ¿Y yo pretendía ser silencioso? Vale Joder, pero si esto está repleto, tío, mira, por ahí va otro, es que me tengo que acercar muchísimo más ¿Habéis visto dónde he lanzado la granada? Pues ahí es donde yo tengo que llegar ¿Por aquí? Pero tío, cállate con estilo, que tampoco ha sido una altura tan... Esto ya, si quieren... Y no te matáis, ¿vale? Muy bien Todo tiene mucho sentido y mucha lógica Vamos a ver, ¿dónde están? Ahí hay un pringao Ahí hay otro pringao ¿Dónde estaba el pringao que estaba aquí cagando? Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde hay más? Los altavoces, ¿dónde están? Ahí Ahí estoy viendo yo los altavoces Así que cualquier persona que se acerque ahí Va a hacer soltar la... Eh, soltar la alarma, no Eh... Saltar la alarma, sí Bien, ahí hay otro más Ahí hay otro más ¿Que este tiene que ser francotiradón? No, son todos muy... Muy... Ahí hay un tigre No, un jaguar Jaguar Eh... ¿Nos acercamos más o no? A ver tío, venga, vamos a ver Tenemos que ir también a por medicinas, tío Porque ya me he quedado sin medicinas Con la polla de... 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 Por el acantilado, tontamente Por un acantilado que no tendría ni que haber saltado ¿No hay algo? ¿No hay por aquí nada verde? Es que me hace falta, sí o sí Porque en la creación no puedo creer, ¿verdad que no? Botiquín Es que no tengo ninguno Me hace falta Me hace falta por lo menos uno, tío Yo creo que visualizados los tengo yo ya todos Vamos a continuar por aquí Vamos a continuar por aquí Vamos a continuar por aquí Ve al punto de observación Observación Aquí yo Interactuar ¿Esto qué es? Prueba de los dos rakis No disponible en estos momentos Perfecto Me parece perfecto No me parece... Es que no me parece el... No me parece el momento Alguien me había visto Y no sé quién Tiene que estar muy cerca, ¿verdad? Tío, no tengo más jeringuilla Bueno, lo que sí tengo es ya... Que si le doy a la Q Creo que me recupero dos también Es decir, como si lo tuviera Yo creo que no me debería de preocupar ahora mismo Tío, ¿quién me ve? Ahí hay uno más Bueno, vamos a ver, chicos Vamos acercándonos sigilosamente Desde aquí ya no me puede estar viendo Vamos a lanzar una piedra Tío Sí Ven aquí, ven aquí ¿Se acercará o no se acercará? Nada, 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 nada Ay, agua, 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 agua Lo he hecho muy mal Bueno, ya la alarma ya también la han echado a saltar Bueno, ya está Uno menos Oh, qué mal, Luis Uno menos Eh ¿Qué me faltan? Cinco balas Eh Coño, que me han dado desde tan lejos, tío Eh Vamos a seguir Eh Pero, ¿dónde me ven? Eh Coño, pero si están aquí al lado Ahí hay uno Los tengo Los tengo cerca Los tengo cerca Y ni siquiera me había dado cuenta Vamos a saquearlo ¿Quién me ha atacado? Vamos a saquear a este también Podemos lanzar una granada ahí, ¿verdad? Otra granada ahí Ahí está Bien Falta Alguien más ¿Dónde? ¿Dónde? ¿O tenemos que ir aquí? ¿Ya está? Tiene que haber alguien más, ¿no? Se supone que tengo que entrar aquí Coloca la bomba Pero Pero A ver Mantén para interactuar Ah, bueno, claro, 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 imprescindible Aquí vamos a colocar la bomba Tengo 15 segundos para irme 10 Llega a un lugar seguro ¡Uh! 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 ¡Curre! ¡Curre! Vale Vale Vale, 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 vale Están por ahí cerca Están Ahí Joder 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 Tío 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 Sal ¿Cómo te has metido aquí? Cúrate Es que me he equivocado A través de botón Sí Uff Vamos a ver Es que soy manquísimo, tío Soy manquísimo Me he equivocado Cuéntame Cuéntame Lo de tus amigos La radio decía que vas Graba vídeos de rescate en la CP ¿CP? ¿CP? ¿C-P? ¿C-P?